Hola que tal amigos de Zona Backline, seguidores, músicos y conocidos Bueno, como cada jueves es una nueva sesión Pero antes de poner la sesión que obviamente fue grabada antes del sismo Quise aventarme este video para recordarles que ayudemos a todos los damnificados A los centros de acopio, donando a la Cruz Roja, donando a los topos Yendo a los lugares a echar tal hacha que ayudemos La neta es que es algo terrible lo que sucedió Y además que me encanta ver como los mexicanos nos unimos tanto en estas causas Hay que seguir apoyando porque apenas comienza esto No solo es el DF, sino también Morelos, Oaxaca, Chiapas Muchos estados de la república están haciendo labor en las zonas de desastre Ha ido, está ayudando a llevar cosas Y bueno, igual nosotros acá con lo que podemos estamos donando Dando víveres, vamos a tratar de dar algunas cosas La neta es que el trabajo es complicado acá también No podemos dejar las labores en Malmestudio y en Zona Backline Pero bueno, al final del día estamos poniendo nuestro granito de arena Perdón, como se pueda Y también el buen rey es la neta Entonces nada más es este video cortito para pedirles que ayuden Va a aparecer ahí la información para donar a la Cruz Roja, a los topos Y también voy a dejar aquí en la descripción un link Para que vayan hacia el mapa de Google En donde pueden ver los lugares en donde pueden ir a ayudar Y lo que necesita la gente, lo que pueden llevar Y bueno, también hacer la invitación a no compartir cualquier información Que ven en redes sociales, que les sea por Whatsapp Si quieren donar, pues vayan a los centros de acopio O donen por Paypal, por una cuenta bancaria Pero no hacer mucho caso a esa información hasta que no estén completamente seguros De que es oficial gente Pues nada, Fuerza México Vámonos con esta sesión Y pues cualquier cosa en que pueda ayudar Zona Backline Con sus muchos o pocos seguidores Aquí estamos Hola que tal amigos de Zona Backline Bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube Entrevistas musicales y mucho más Hoy me encuentro con una gran banda, un rock que ya extrañaba En lo personal, la neta Y estoy seguro que muchos de los que ven el programa también lo extrañaban Ellos son El Ruido y La Furia Un fuerte aplauso por favor ¡Bravo! Gracias por estar acá en Zona Backline Que la neta es que el nombre pues está chido Pero como que no hay mucho Ruido y Furia Yo lo escucho un rockcito más tranquilo, más para disfrutar Yo cuando me dijeron el nombre me imaginé una banda más de metal Más algo así Pero no, está muy sabroso este rock Hasta de repente algo folca ahí O sea, por eso es lo que voy Como que no tiene mucho de Ruido y Furia Pero me gusta, me gusta chicos Por favor, que se presente cada uno y que tocan en la banda por favor Manuel y soy el baterista Yo soy Limber Molina y toco el bajo Yo soy Iván y toco la guitarra Soy Tony Merich, canto y toco la guitarra Yo siento ruido, yo no quiero echar a andar Los problemas se los lleva la tormenta de septiembre Que nos platiquen de qué va su sonido A dónde quieren llegar Cómo quieren sonar Cuéntenos el desmadre que traen chicos, por favor Pues queremos armar un rock pues igual como lo llegaste a notar Tomando sonidos folclóricos por ejemplo Agarrando un poquito de todo y mezclándolo Haciendo algo de alguna manera un poco más novedoso Diferente y fresco Que la neta suena muy chingón chicos Y estoy seguro que se lo han dicho mucho en los toquines o no es así chicos La gente si lo nota Esta cosa diferente Esta fresco ¿Qué les dice la banda después de los toquines? En algunas ocasiones hasta ni nos dejan bajar del escenario Oh chingón Que no están Que este género esté sobresaliendo más Y no solo este género Sino que las bandas de la escena independiente del rock Estén yéndose por estas vertientes Porque no sé ustedes Pero de repente ya se había chuteado mucho el rock El rock, el rock, el rock Y hacía falta meterle algo de frescura Algo como unos sonidos medio ingleses De repente también chicos Que lo vimos con otras bandas ahí Utopía Radio también que hacía estas cosas También ahí a Jupiter Cats Que metía un poquito de jazz Que la neta se disfruta mucho Que te saquen ese chip ya del rock del tiempo Que no está mal ¿no? Pero también está chido escuchar nuevas propuestas Y buenas propuestas Como lo es La Furia y el Ruido O es al revés El Ruido y la Furia Les dije que se llevó a la conclusión de todas maneras No pasa El orden de los factores no va a traer a la buena música Muy bien dicho Chicos ¿Y qué está haciendo ahorita El Ruido y la Furia? ¿Hay un disco? ¿Hay un EP? ¿Se viene todavía? Se viene el EP De hecho Mal en estudio va a ser el Uy chicos El patrocinador Chicos pues es clásico hacer dinámicas Acá en Zona Backline No se van a ir ustedes Sin una dinámica Que se ve que traen buen desmadre Chicos Que se lleva mucho entre ustedes Siempre he dicho Que una clave para que una banda También suene bien Es que haya buen compañerismo Una buena enmarna de la banda Porque nos ha tocado ver bandas Que entre ellas pues ya están mal Entonces pues como hacer música así ¿No chicos? Pues por favor Vamos a hacer unas preguntitas A cada uno Un poquito ahí Para conocer más personales Unas cosas más personales Ustedes chicos Pues empezamos Puede ser al azar O a cada uno O dependiendo Algo me dice que esto No va a salir bien Algo me dice ¿Por qué esto? Páese para acá Tétete chicos Muchachos La primera pregunta ¿Quién de la banda Consideran que es el más pedo El que gusta más Y luego luego La desconfianza Pueden ser todos No sé Pero ¿Quién es chicos? O sea Es que esto no está Ni siquiera aquí en discusión Aquí no hay debate ¿Tenemos una conclusión? Directa No hay más Siento quién es Me lo están emanando Por sus ojos Creo yo ¿Crees? ¿Tona? Porque aparte no ha hablado Él sí creo que es Sí creo que es Fue el único que no Que no dijo nada Que no dijo nada Exacto ¿Tona aceptas este título De ser el más pedo de la banda? La verdad es que sí Tengo mi culpa A ver ¿Quién de la banda Es el que tiene más pedo con las chicas? Después de tocar En las redes sociales Que le comentan en el Face Que le mandan solicitudes De repente O no hay nadie ¿Quién debe la ver? Es una pregunta calciosa ¿Va a venir en el examen? Ya me han preparado La verdad Está todo bien Chicos Este ¿El inverno? ¿Yo? ¿Qué dices hermano? Pues hay más o menos ¿Sí hay? Ah sí 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 Ya fuerte El no discrimina ¿Podemos editar esto? No No te preocupes Chicos de verdad Que les vaya muy chingón Esperemos de verlos De vuelta por acá en la casa También aquí en Manestudio Los carnales Que se avientan Toda la grabación Igual el comercial Si quieren hacer una producción Maquila o distribución digital O un videoclip también Contáctelos a sus redes sociales M-A-L-N Estudio en inglés Y les dan toda la información Apoyando también Sabemos la neta Luego que pues Está cabrón a la situación No solamente en la música Sino en todo Hablando de lo económico Entonces ahí apoyando a las bandas También la neta Y bueno chicos Redes sociales Para que la banda Se puedan encontrar ¿Dónde saber más de sus redes sociales? Nos encuentran en Facebook En SoundCloud En YouTube En donde quieran Con la misma Con el mismo tag Este El ruido y la furia oficial El ruido y la furia No lo vayan a poner al revés Porque ahí si no es lo mismo Ahí no los van a encontrar A lo mejor encuentran un pegamento Algo ahí Sí, sí Entonces chicos Ya saben De todos modos Estuvieron apareciendo Sus plecas acá de este lado Y dos musicales Aventaron Si quieren ir a reventárselos Acá Apareció la tarjetita Para que vayan Está apareciendo de nuevo La neta Muy muy chingón Esos musicales Y si quieren saber más de ellos Denle like a sus páginas Porque la música independiente Es chida La neta Hay muchas buenas propuestas Como el ruido y la furia Ya lo están escuchando Y bueno amigos Si ustedes tienen una banda Un proyecto independiente Y quieren aparecer acá En Zona Backline Zona Backline Perdón Mándenos un mensaje A Zona A facebook.com Diagonal Zona Backline Y les contestamos de volada Y también no se olviden Que estamos los sábados A las 7 de la noche En la radio squad Con el programa Zona Backline Radio Que es esto Pero transportado a la radio Con un poquito más de musicales Y un poquito más extensa La entrevista Media horita Y la repetición Los jueves A las 6 de la tarde Esto lo escuchan En la aplicación De Franco Escamilla Para su celular Ahí escúchan O lo pueden transmitir A su tele Ya ven que ahora Con la tecnología Chicos Ya donde queda Te pueden escuchar Apoyemos la escena independiente Y apoyemos también El ruido y la furia Si es así Si La primera Hace el examen Amigos Ahí estuvo la sesión En Zona Backline Hasta la próxima Hace tiempo Que no miraba atrás Hace tiempo Que ya no busco el mar Hace tiempo Que no Miraba atrás Si es así Subtitulado por J